Hola, hola, hola Sergio. Felicidades en el triunfo. ¿Cómo has visto este equipo crecer desde la primera práctica, desde el primer entrenamiento? Y ahora que le acaban de ganar aquí a LFC, que se mira como un partido completo aparte de ustedes. Bien, yo creo que estamos creciendo en el camino adecuado. Sí que es verdad que llevamos muy poquito tiempo. Y en poquito tiempo hemos conseguido muchas cosas. Entre ellas un título y generar esta ilusión. Y esta confianza con resultados y con tres puntos, en este caso en el partido de hoy. Y eso nos va a seguir generando confianza, generando más motivación de cara a alcanzar el objetivo en Liga. Que aún lo tenemos muy lejos, pero bueno, vamos dando pasitos. El equipo se va consolidando, va adquiriendo el posicionamiento y todo lo que nos dice el míster. Y poquito a poquito yo creo que se van viendo esas cosas. Sergio, felicidades por la victoria. Si puedes describir un poco el ambiente que se vivió aquí, ya después de jugar en varios estados de la MLS. El de Los Ángeles, si tuvo algo especial. Vimos que se volcaron a Messi en algún momento, parecían incluso locales. Sí, normalmente en casi todos los campos allá donde vamos tenemos muchos fans que se desplazan para ver al equipo. También, como tú dices, sobre todo a Leo con camisetas suyas, tanto del Inter como del Barça, como de la selección argentina. Y para nosotros es más motivante tener en un campo como este, donde tienen una gran afición y están todo el rato animando, pues tener ese porcentaje a favor nuestro también es ilusionante y motivante, como te he dicho antes. Y estamos muy contentos de que pueda ser así, no solo hoy en LA, sino en la mayoría de ciudades por donde hemos ido a jugar. ¿Qué tal, Sergio? Hablaba el Tata sobre este duelo que fue el que más complejidad les ha representado, de sostener los 90 minutos por cómo juega el rival. ¿Qué les deja en cuanto a este tipo de pruebas por lo que están buscando en este momento para probar también lo que ustedes están haciendo? Sí, ilusión y confianza. Como tú dices, es un gran rival. Son los actuales campeones de la MLS. Y son un equipo que en el pasado lo hizo muy bien, pero que lo siguen haciendo bien, que tienen grandísimos jugadores que han jugado en Europa, conocidos. Yo creo que es una plantilla muy completa y nosotros queríamos ver a qué nivel podíamos estar. Y yo creo que el nivel que hemos dado hoy ha sido muy bueno, que más allá del resultado, que sí que es verdad que ha sido bastante abultado, exceptuando el último gol de ellos, pues nos ha llegado al final y hemos tenido esa tranquilidad, sobre todo después del segundo gol. Y como he dicho antes, seguimos creciendo pasito a pasito, sabiendo que tenemos mucho margen de mejora, que llevamos poco tiempo juntos con el nuevo entrenador, con el staff, con los fichajes que hemos llegado. Y que tenemos un reto ilusionante y este partido nos va a dar esa ilusión y esa confianza para seguir escalando posiciones y ojalá poder llegar a clasificarnos para el playoff. Hola Sergio, te saluda Mónica, delgado de Pasefiltrado.com. Sabemos de tu admiración y de tus ganas que tenías de poder experimentar jugar acá en Major League Soccer. Te lo preguntábamos el año pasado cuando venías con la gira con el Barça. Y ahora que estás acá, ¿cómo ves ese nivel? Y también me gustaría preguntarte tú, como un jugador experimentado, ¿cuáles son esos consejos? ¿Cuáles han sido esas claves que se hablan dentro del vestuario para que Inter Miami continúe con esta racha positiva? Bueno, la liga la veo muy bien. Como ya sabéis, era una liga muy atractiva para mí. Y antes de llegar, pues me despertaba curiosidad por algún día poder estar aquí. Y bueno, pues ha llegado el momento y se reafirma en lo que veía, en lo que pensaba. Que es una liga, está claro que no a nivel de Europa, pero es una liga que está creciendo y que tiene muy buenos jugadores, que cada vez vienen jugadores más jóvenes. Y eso, pues lo hace mejor, lo hace elevar el nivel. Y bueno, pues los consejos, como tú dices, intentamos ayudar en todo, ¿no? En cuanto a tranquilidad, en cuanto a la forma de jugar. Nos hemos juntado con un entrenador y un staff que ya nos conocemos, que sabemos lo que quiere. Que al final el perfil que tenemos de jugadores, incluidos los que hemos llegado, es un perfil especial de tener el balón, de tener la posesión, de conocernos. Y eso es lo que intentamos transmitir a los jóvenes, aparte de las ganas de ganar y de alcanzar los objetivos. Sergio, ¿cómo te imaginas el partido de la próxima semana, primera prueba de fuego sin Leo? Pues todavía más difícil, perdemos a muchísimos jugadores, jugadores internacionales que se van con su selección. Y como tú dices a Leo, que nos marca la diferencia en todos los partidos, en goles, asistencias, pero sobre todo en nuestra manera de jugar y buscarlo. Tendremos que dar un paso más, que crecer, que prepararnos y ojalá podamos seguir en la misma dinámica. Aunque está claro que lo tendremos un poquito más difícil. Con la controversia reciente del presidente Rubiales, ¿tienes algún mensaje que enviar a Eugenio Hermoso y al resto de los fans, y al resto de los jugadores de la equipo de España para las mujeres? Y también, como colegio, gracias por los años de felicidad. Muchas gracias, Capi. Nada. No, está claro que me posiciono en la línea de lo que ha hecho todo el mundo, ¿no? De no tolerar, de no consentir en la actuación que tuvo el presidente. Y nada, todo mi apoyo para Jenny y para todas las jugadoras, como no. Gracias por su tiempo y bienvenido a la liga. 11 partidos sin derrotas, ¿verdad? ¿Está creciendo todavía el equipo? ¿Puede ser mejor? Sí, sí, sí. Para eso estamos cada día entrenando, para eso trataremos de conseguir los objetivos. Está claro que, como he dicho antes, con victorias y como tú dices, 11 partidos sin conocer la derrota es mucho. Y eso nos da esa confianza para seguir trabajando de esta manera. Pero todavía nos queda mucho margen de mejora, nos queda seguir conociéndonos, seguir creciendo como equipo, intentando encajar menos, aunque lo estamos consiguiendo, generar más, tener más posesión del balón, hacer más daño al rival, estar mejor situados, tanto en ataque como en defensa. Y son cosas que cuando consigamos hacer, pues luego ya entraremos en pequeños detalles, que al final son los que hacen a un equipo campeón y es lo que queremos, ¿no? Ser un equipo campeón, que gane, que los rivales que nos enfrentemos, pues le cueste, hacernos ocasiones, hacernos goles y ganarnos el partido. Pero yo creo que estamos por el camino y por la línea en la que queremos, que es la correcta. Gracias. Gracias.